¿Cuál está desde Tenares, hermanas Mirabal? Vamos a ver cómo están los votos. Hermanas República Independiente de Tenares. Bueno, cerquita de aquí. Vamos a ver, vamos a pasar con Robinson, a ver cómo va el proceso electoral por Tenares. Robinson, adelante. Gracias, así es, nos encontramos en el municipio de Tenares, donde, como pueden notar, frente al Liceo Regino Camilo, de esta ciudad, donde funcionan unos nueve centros electorales, y a esta hora inició lo que es el proceso de votación, este domingo que se celebra las elecciones generales, y desde las siete de la mañana inició lo que es el proceso de votación en este recinto, donde funcionan, repito, nueve colegios electorales. Ahí están las autoridades, las autoridades que están apostadas en este recinto para garantizar la seguridad durante este proceso que termina a las cinco de la tarde, como lo ha establecido la Junta Central Electoral. Repito, me encuentro en Tenares, en el recinto que funciona en el Liceo Secundario Regino Camilo, de esta ciudad, donde ya podemos notar aquí varias personas, ya muchas personas que han venido a hacer el voto, como así lo establece la Junta Central Electoral y como dominicanos deben de ejercer el voto en el día de hoy para elegir las autoridades para que nos represente. Ahí está la fila, ya de lo que van a ejercer el voto, se está realizando dentro de lo que es el Liceo. Y, Riley, vamos a movernos para acá, para que ustedes noten la presencia de la persona que ya ha venido a esperar su turno para votar por las autoridades, por las personas que ellos entienden que pueden representarlo en el Congreso Nacional y en el Palacio Nacional. Así se encuentra el panorama a esta hora de la mañana, aquí en Tenares, donde ya inició, repito, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, lo que es el proceso de votación en este recinto que funciona en el Liceo Secundario, Regino Camilo, de este municipio de Tenares. Este es el panorama que inicia aquí en Tenares, hoy domingo, donde se realizan lo que son las elecciones, las elecciones generales en todo el país de la República Dominicana. Es todo lo que tengo hasta el momento, más adelante continuaré llevándole todo lo que ocurra durante este proceso de votación aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. Adelante, estudio. Bien, gracias, muchas gracias a Robinson Polanco, desde Tenares, en Hermanas Mirabal. Estaba ahí en uno de los recintos más grandes del municipio de Tenares. Nueve colegios electorales, decía él que tiene, y también hay...